¿Cuándo la distancia entre el tubo y el extremo opuesto es la misma en ambos lados, estamos frente a una geometría 6? Cuando quieres aplicar una geometría 6 es principalmente para rotar las molares hacia el distal. Y si tú quieres que gire la misma cantidad, quieres aplicar una geometría 6, debes asegurarte que esta distancia del extremo al tubo lingual sea la misma. Voy a doblar una tecla. Ya muchos conocen, puede ser con ansa o sin ansa. Lo voy a hacer con ansa. Voy a coger la mitad de mi alambre. Ya está. ¿Podría ser sin ansa? Sí, puede ser sin ansa. ¿Pero por qué con ansa? Ah, uno, para que sea más flexible y dos, para que tenga más contacto con la lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!